Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Nos ha dado la sorpresa porque ha nacido 15... ¿Cuántos días? Era para el 20, ¿no? Era para el 15. Era para el 15. O sea, que se ha adelantado unos cuantos días. Esta preciosidad, una potrita, que empezará con la letra E. Esta pequeña filla fue nacida 15 días antes. No, bueno, no 15, pero 13. Y ella va a empezar con la letra E. Y ella... Bueno, creo que es un pack skin one. Creo que es Vaya. Porque era... Vaya eran un 75% de probabilidad y un 25% palomino. Correcto. Vale. The probability or the possibilities were only 25% palomino and 75% pack skin. La madre come y la cría es súper vivaracha. Una, 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 una. La pequeñaja esta. Bueno, pequeña no es. No, no es pequeña. Es grande. Yo la veo grande. Y encima prematura. Sí. Ves que ha cambiado la luna. No sé si sabéis, pero la luna influye muchísimo en los partos de las yeguas. I'm saying that I think it has been earlier because of the change of the moon. Because, you know, the moon cycle influences the falling. Not only in the mares, but in many, many animals, if I'm not wrong. Las fases de la luna afectan muchísimo a las gestaciones y a los partos. Venga, enganchate. Venga, enganchate chiquitito. Hay que escuelas por debajo. Bueno, y ahora vamos a ver a la otra, al otro, ¿no? Voy del tipico. Bueno, pues vamos a enseñar. Es que he parido esta, he perdido hoy. This was born today. And yesterday, salamera fold also. Also, ayer parió también salamera. Esta ha nacido esta mañana. Y ayer parió salamera. Entonces, os lo voy a enseñar. Esta es una potra y salamera ha parido un potro. Entonces, ya que estoy, vamos a hacer un dos por uno. Esta chiquitita. Vamos a ir para allá. A ver, que os enseño a la otra. Ah, mira, aquí está. And this is the cult. Was born yesterday. Este es el potro que nace ayer. De impaciente segundo. Son impacientes, impacientes de secan. The sire and this is salamera, francepeñol. A ver, me abres tú la puerta, por fin. Y así no dejo de grabar. Bueno, estoy grabando la valla. Bueno. Salamera que está deseando salir. A ver, que voy. Mira qué cosita. This is the cult, who was born yesterday. Yesterday morning. Bueno, está salamera. Hola, bonita. Y este es el macho, que por ahora llevamos cuatro hembras y un macho. This year we have four fillies and only one cult. And only one remaining. Y solo nos queda una por parir. Veremos a ver. Está todavía un poco pando, que se le dice. Cuando tiene los pies que no están derechos, se le dice que está pando. Pero eso aún es pronto, porque ha parido ayer. Entonces, ahora van cogiendo los huesos, van cogiendo fuerza. Y se va enderezando. I'm saying that when they are born, they look like that. I don't know the word in English, but in Spanish, es pando. And when they get more strength, they go straight. And the mare is the first time. She falls. Es la primera vez que pares a la mera. Es primeriza. Y está súper pendiente de las yeguas que están fuera. She's very aware of the mares that are outside, and she wants to go outside. And the poor little one trying to eat in any way. O sea, lo que quiere este es mamar a toda costa, Angelito. Y luego, yo es que no le veo, Pablo. Yo no le veo pelos blancos. No sé si sabéis que la capa de un potro o una potra cuando nace, una cosa es el genotipo y otra cosa es el fenotipo. El fenotipo es lo que vemos, ¿no? Ahora mismo este potro nacido, pues se ve castaño. ¿Un castaño negro? Castaño. Pero otra cosa es el genotipo, es decir, los genes que lleva, la genética que lleva de capas, ¿no? Entonces, aunque ha nacido castaño, tenemos que mirar en los párpados, y si vemos pelos blancos, quiere decir que el potro, aunque el fenotipo es castaño, el genotipo es tordo. Es decir, que finalmente será tordo. No, 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 no. No sé si veis algo, pero yo no veo nada tordo. Pero me dice Ángel, que es el encargado de la llevada de los hermanos Camacho Benítez, que no hay ningún potro que no sea tordo de la descendencia de impaciente. O sea, que probablemente con casi inseguridad el potro sea tordo. No, 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 no. Lo que es muy simpático, mira, qué bonita. Hola, chiquitín. Hola, chiquitín. Hola. Eso es el meconio. Ah, mira. Bueno, this is not very nice. Esto sí, but this is her first poo. Esta es la primera vez, este se le llama el meconio. La primera vez que defecan un potro o una potra, se le llama meconio y es fundamental que lo expulsen para que el sistema digestivo vaya funcionando. No, I'm saying that it's very important to check that your offspring, I don't know if it's the meconium, the first time they poo. It's very important to check it because their digestive system works. Well, this is the little one. Es la primera cría de salamera. This is the first spring of salamera. Hola. Hola, chiquito. Y es el único macho que tenemos este año por ahora. And it's the only cold we have so far from this year. Pero es mi impaciente segundo. Hola, chiquitazo. Bueno, Ángel me ha dicho que le encanta, con lo cual yo también estoy contenta. Y la madre, que es un yeguón, una hija de cepellón. Y la madre era botinera. Hola, chiquita. Viene de la línea antigua de nuestra casa, de la línea Borges de nuestra casa. Estás deseando salirte, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que no lo voy a hacer más largo. With this, I'm gonna say bye. I don't wanna make it longer. And with this little fellow, I'm gonna say bye. You can check it afterwards. The previous one, the back-skinned one, and this little one. Ahora, cuando termine, lo compartiré en el perfil y podréis ver a este chiquitajo y a la anterior, que es la que ha nacido esta mañana, la valla que ha nacido esta mañana. Bueno, pues muchas gracias por verlo. Thank you for watching. Bye. Bye-bye to you all.